Fin de semana muy activo políticamente. Santiago y en la capital. Santiago y Santo Domingo, Amarante Varet. En la capital, Amarante Varet. En la capital, un acto... Que anda con una fusta para domar al León, dice él. Anda con la fusta. Ah, pero... Ya él escogió a su candidato para enfrentar, que es Leónel Fernández. Hay que decir que es el que está más activo de los danilistas. Amarante Varet, los otros se desinflaron. Se desinflaron. Los otros se desinflaron en el camino. Parece que ha tenido el valor y el coraje para seguir, porque no es fácil. Con esos numeritos de Leónel, la cosa, y sin embargo... No hay que decir, acaban los recursos a cualquiera. Él sigue igualito, actos monstruosos. Porque el presidente del Senado, yo no sé... Él no se ha retirado, pero anda ahí como... De guabinoso, ayantando. Como dando muertecitas y cosas. Ayantando, ayantando, ayantando. Vamos a quitar el teléfono. En breve venimos con las llamadas. En breve venimos con las llamadas. Para que comenten toda la gente. Sí, sí, sí. La actividad de Abel Martínez, estuve en mi casa. A casa llena. Multitudinario el apoyo. Mucha gente, pero además, lo que me gustó fue de la actividad de Abel Martínez, que acostumbran a los peledeístas regularmente a hacer eso. Es hacer de los actos políticos un acto artístico. Sí, un montaje. Tú no puedes llevar una gente nada más y estar oyendo hablar. Teorizando, teorizando. Sí, fuegos, artificiales, cosas para arriba y eso. Un mago, una cantante, un cantante. Entonces la gente dice, ah, coño, vamos para el palato, para divertirnos también. Se divierte, alegría, alegría, alegría. Abel Martínez se llama Un Compromiso con el Futuro. Así se llama. Pero entonces lo que quiero decir del discurso de Abel es que a propósito a lo mejor de la misma actividad que se estaba realizando en ese momento de Amarante Varet, dijo que los soldados que Leonel hizo generales ahora le están tirando la cabeza. Así mismo. Parece que fue a eso. Sí, ese es uno de ellos. Ese fue uno de ellos. Sí, pero que Leonel lo tuvo que sacar de migración porque se estaba llevando todo también. También uno de esos policías sería. Un general. Domingo Ebrito, que lo hizo general. Que era raso y se le tiró a Leonel Fernández en su primer gobierno en la Pucamaima. Óigame, se le ofreció para que le dieran trabajo. Pero serían esos dos nada más porque ya los otros, por ejemplo, Pared Pérez ha sido un general. Francisco Javier. Francisco Javier. Otro general. Que lo hizo, un sargento que lo hizo general. Lo hizo general. Porque Pared Pérez ha estado ahí aspirando, pero no ha enfrentado a Leonel. No, no, no. Pero estos abiertamente. Pero estos tres le han tirado. Cajeta, cajeta a la cabeza, a la cabeza. Pero del que menos luce de Francisco Javier. Porque este muchacho es ciudadano y lista siempre. Amarante Varet. Sí, toda la vida. Pero este muchacho uno lo veía como una creación de Leonel Fernández. Un hombre que le dio todo el poder. Le dio todas las posibilidades para avanzar y ahora salir a enfrentarlo abiertamente. Pero la política hace hasta a los hermanos enemigos muchas veces. Mira, Leonel necesitaba, Leonel Fernández necesitaba. En esta región, un acto así de contundente. No, en el país, en el país entero, un apoyo de nivel contundente. Contundente, sí. Porque hasta ahora se le han estado yendo gente, yendo gente, otro como medio entre una cosa y la otra. Y entonces que Abel Martínez salga, una figura como Abel, que me pareció que por el discurso de Leonel y la forma en que cogió prácticamente, tomó prácticamente la mitad de su discurso. Para destacar. Para destacar la historia y la guardia de Abel Martínez y la cualidades. Y la forma como ha ido escalando dentro del partido y en las funciones que le ha tocado desempeñar. Me dio como que él estuviera diciendo en ese momento que debe ser su compañero de boleta. Me pareció a mí también. Sí. Hay mucha gente que ha interpretado eso así. Es lo que le convendría a Leonel Fernández o al propio Danilo en caso de que imponga la reelección. Cualquiera que vaya necesita una fortaleza en el Cibao, porque el Cibao está ávido solo de liderazgo. Hace mucho. Dígame un líder aquí. Que no aparece un líder ahí en la boleta. Que tú digas, ¿quién? No, nadie. Aquí en el Cibao, Abel Martínez, que no es solamente un líder nacional, un líder del Cibao, sino un líder nacional. Usted habla de Abel en Igüey, habla de Abel en donde quiera. En el sur, en la descubierta, donde quiera. Donde quiera la gente. Abel Martínez lo ven como un funcionario, un joven que pues ha hecho lo correcto en las funciones que le ha tocado. Donde no lo ven muy bien Abel Martínez ahora es ahí sin fuego. Ahí tiene una quiquilla. Ahí tiene una quiquilla. Ya sin fuego la comodidad. Que él debe resolver. Pasarle la mano y sentarse a conversar con ellos. Porque Abel es un hombre que poca cosita así lo salpica. Entonces esas cositas que pueden resolver. Y más Abel que es un hombre que ha sido presidente de la Cámara de Diputados. Y que Hipólito Martínez es quien encabeza. Sí, que es un hombre de su propio partido. Esa comisión, ¿verdad que sí? Que quiere reunirse con Abel para hablar. Vamos, si alguien interviene entre esos dos grandes líderes. Porque Hipólito Martínez es un gran líder también de ese movimiento. Ah, de ese movimiento. De ese movimiento. Ha hecho un gran trabajo. Hay que reconocérselo. Eso es verdad. Para que se reúnan y... Un hombre correcto Hipólito Martínez. Un hombre correcto y bueno. Tremendo profesional. Sí. Tremendo como ciudadano. Un hombre noble. Trabajador. Capacitado. Preparado. Más de tres carreras. Dos maestrías. Sí, sí, sí. Entonces Hipólito también tiene que ponerse frío. No se puede poner loco tampoco. Hay que limarlas a pereza. Limarlas a pereza los dos. ¿Verdad? Porque yo he hecho mi comentario en las redes, donde sea. Pero tampoco podemos dejar que las aguas lleguen al río. Porque lo conveniente es que haya armonía y paz.